hola hola amigos de mi corazón nuevamente les doy la bienvenida a mi canal plantas y más plantas en el día de hoy quiero compartir un nuevo vídeo en donde quiero mostrarle la actualización de cómo va el progreso de mi jardín desértico es un jardín que estoy haciendo poco a poco en los tiempos libres en los tiempos que me quedan un poco de espacio donde puedo dedicarme a lo que es la jardinería porque ahora mismo estoy encargada de lo que es la agricultura encargada de lo que es la finca entonces el poco tiempo que me queda se las dedico a mis plantas y poco a poco estoy haciendo este jardín desértico me encanta cómo ha ido evolucionando y los resultados quiero que me acompañe esa es una de las partes de de lo que realmente va a ser el jardín en concreto cuando termine y finalice que la idea es iniciar de donde estamos hasta finalizar alguien al ingreso de de la de la finca entonces quiero que me acompañe así que bienvenidos hola el cómo se llama conejín coneján el conejo malvado y por qué malvado porque mató a sus otros hermanitos ay conejín coneján se ve tan dulce pero es malvado vamos a comer hierbita vamos a comer hierbita quiero mostrarle el inicio o el estado actual de mi jardín desértico desértico por el tipo de zona en que se encuentra la vegetación y el terreno aquí como pueden ver yo tengo unas plantas y la idea es agregarle un poco más hacerle un cambio de pronto de un estado como pueden ver en este tengo tengo cactus, tengo aloe y todo esto lo quiero transformar esta es una vista de cómo está actualmente todo esto es un terreno de mucha pierda y la idea es que en esta zona donde se ve aquí desocupadito y organizando todo esto quitar todas esas pierdas y seleccionar las pierdas todo esto también quiero organizarlo hasta el final así actualmente se ve tengo esta escalera hecha por mi esposo tengo el cultivo de agoyamas y este cactus a mí me enamora tanto porque constantemente vive florecido florecido miren sus hormiguitas bueno el objetivo principal es organizar primero realizar una limpieza seleccionando también lo que es las pierdas colocando las pierdas grandes a un lado a las pequeñas en otro haciendo grupitos según su tamaño para luego utilizarla recuerden que esto lo voy a utilizar como parte del piso de suelo donde se pueda caminar sin tener contacto con la tierra y evitar de pronto cuando hay exceso de agua o de lluvia acá hay mucha lluvia la tierra se pone muy fea entonces se hace lo que llamamos barrial o barro entonces es imposible transitar entonces voy a un rastrillo voy a barrer y así arrastro las pierdas las que estén sueltas y voy organizándolas alcanzan a ver la silueta porque estamos en contraluz ahí pueden ver que estoy bastante delgada el ritmo de en lo personal les comento que el ritmo de de la finca me tiene así no estoy enferma muchos me han preguntado no, estoy lo más que bien sino que hago como quien dice mucho cardio sin tener que ir al gimnasio entonces todo está bien lo importante como le digo es organizar todo es tener un proyecto organizar qué son las expectativas que tienen por dónde debemos iniciar y para llevarlo a cabo todo lo que le den aquí estoy mirando seleccionar cuáles pierdas me sirven cuáles no entonces trabajando duro y parejo bajo el sol chicos miren el video hasta el final cualquier sugerencia que me quieran dar se las agradezco escríbanme opinando si debo quitar debo agregar o qué debo hacer para mejorar un poco mi jardín desértico acepto todas esas opiniones que le den que le den chas 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 vamos a ver comparto de que para las serpientes los lugares favoritos son uno de ellos es estar en medio de las rocas bueno en esas piernas tengo que ir con mucho cuidado no meter con rapidez la mano, tengo que observar precisamente donde voy a organizar porque pues gracias a Dios he sido cuidadosa con esto y siempre le pido que me aleje de estos animales porque si hemos encontrado la idea es evitar evitar por más que se trate de echar insecticida y cosas como es la creolina para ahuyentarla siempre hay una que otra bueno desde otro ángulo aquí podemos observar lo que estoy haciendo, seleccionando las piedras para poder agruparla según la necesidad y el tamaño ahí estoy agrupándola y ya verá el resultado hola, hola amigos de mi corazón bienvenido a mi familia plantil y en el día de hoy quiero que me acompañe a un nuevo video también quiero mostrarles esta pequeña mariposa que creé alguien por aquí me le tropezó y me partió la patica este letrelo lo estoy haciendo desde hace tiempo y hasta que decidí culminar y pues que las cosas se me dieron hasta este momento miren los mensajes que tengo en los que cada día medito en él dice que disfrute el silencio la tierra tiene música para aquellos que escuchan o que saben escuchar dice bienvenido a mi jardín desértico respire profundo porque es gratis gracias a Dios que no tenemos que pagar por esto dice mira mira donde estás agradece disfruta y cuida esto es el mensaje donde quiero que de pronto reflexionemos un poco y eso porque a mi me ayuda a hacerlo estoy acompañada de mi gordo bachicha que ya no es tan gordo está adelgazado ahora tiene una vida salvaje y con mi hija Valeria yo que me acompañe porque hoy tenemos cositas que mostrarle vamos bueno a eso estamos dedicados como pudieron ver mi esposo había hecho unas escaleras por aquí y ya no ya todo lo que se ha sembrado de Auyama ya ha tapado todo eso ya pues tenemos que bajar por otro lado este galpón vamos a quitarlo voy a compartirle un poco de lo que es mi finca este es un nivel pues donde estamos viviendo aquí se baja un segundo nivel como pueden ver es una bajadita un segundo nivel hasta hasta donde está por acá y allá abajo se baja un tercer nivel donde tenemos más cultivo hasta ahora pues aquí en este segundo nivel tenemos sembrados de yuca plátanos bananos mangos tenemos de frutos tenemos mangos ciruela como se llama ese marañón son las que tenemos y caña caña de azúcar tenemos un galponcito que debemos subirlo porque ya todo eso ahorita se tapa de hecho la maleza con los días de lluvia ha ido saliendo se ha ido limpiando poco a poco pero ya vuelve a salir la idea no es utilizar herbicidas químicos porque esto maltrata mucho la tierra y la idea es que todo sea orgánico y que la tierra pueda surgir ella misma y no se vuelva estéril bueno le comparto esto aquí brevemente para que conozcan un poco por acá tengo a mi vale esta es la segunda parte del video inicialmente en el video anterior la primera parte era cómo estaba el jardín desértico lo que hice y cómo está actualmente estos son unos agaves que me encantan yo adoro y pues me preocupa porque ellos crecen bastante me preocupa pero mientras tanto aún hay espacio de aquí hasta que eso suceda acá tengo especie como una suculenta una de las decantia una especie mire 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 lo que tengo aquí el paco paco lo que le llamamos paco paco esos son unos grillos mi gatito se lo come dale cogeselo mi gatito se lo come eso es que está él míralo le encanta comérselo eso es que está él ahí pendiente de nosotros y bueno así es la cadena alimenticia tengo por acá otra trascantia morada tengo una especie de cactus estos cactus florecen tiene una flor muy bonita amarilla y hay otros que son rojos no sé de qué color porque todavía no he tenido la oportunidad de verlo florecer tengo unas aloe una flor de desierto la flor de desierto así está este cactus y esta euforbia euforbia que son así y tienen unas hojitas tienen unas hojitas muy 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 diminutas muy bonitas ellas son como varigado mire por todo mi jardín tengo este problema tengo grichito no mi amor esto mira tengo una orejita de mí que mira como se la han comido las babosas los caracoles eso tengo que echarle el los polvitos mágicos de caracol de de acá tengo unas lenguas de suegra como pueden ver son diferentes especies estas son enanas semi enanas ya no crecen mucho tengo esta que si perdón si crece un poco más la silver aquella si es de las grandes que es la amarilla a la que es totalmente verde tengo las lenguas de suegra que es cilíndrica estilo abanico ya están prendidas y por acá también tengo esta especie de agave a mi me encanta es uno de los más grandes porque su manera de 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 crecer es toda uniforme muy linda la idea era de que este jardín desértico esté así con matices con matices de colores pienso colocarles colores y y lo bueno de que por ser desierto no quiere decir de que no va a florecer aquí debe haber flores flores como lo hace este cactus que me encanta me fascina inicialmente este cactus cuando yo lo sembré lo sembré como por aquí esto es todo lo que ha avanzado en tres años de aquí aquí y le cayó esto estaba todo enfermo mire como le cayó eso como todo feo sin embargo él me ha botado hijos este es un hijo de él esta era parte de aquel cactus se cortó lo sembré ahí y esto es lo que ha nacido de aquí a acá como lo más saludable sin embargo lo he dejado que él crezca que él mismo se organice el solito mire que él va botando hijos a pesar de que se ve esto aquí como todo maluco él tiene que va a ir botando hijitos hijitos mire el animalito tengo muchos bichos muchos bichos y esos bichos son los que vienen a ser insectos mire tengo un caracolito estos caracolitos se comen porque ya he sido testigo de esto se comen hasta la lengua de suegra mire que no es mentira mis lenguas de suegra tienen estos estos orificios y adivinen de qué de esos caracoles de esos caracoles que me han me tienen triste esta es otra vista de cómo se ve estas piernas estuve colocando una por una empiece a hacer como un piso y yo pueda caminar perfectamente sin llenarme de barro sin suciarme la idea es seguir organizando esto quería era mostrarle el avance porque a veces pensarán de que yo no estoy pendiente de ustedes y quería compartirles eso yo hago las cositas poco a poco y voy y dije no me iba a ausentar más y eso lo prometí y estoy tratando de hacerlo la idea es que esto jardín llegue hasta allá que es la entrada esta es una vía una vía que va para allá la idea que llegue hasta allí es una madera que tenemos ahí y la idea es organizar esto no sé quería compartirles de verdad mis proyectos cómo van cómo van surgiendo se alcanzan a verte como con tal luz así ha estado el día gracias a Dios que hoy no llovió y es un día resplandeciente y me permitió pronto realizar este video este video y quería pues compartirles con ustedes allá al fondo la parte que yo siempre muestro porque me encanta la cámara no hace justicia de los colores que se alcanzan a ver en el mar hoy esta mañana se veía verde azul gris ya tenían varias tonalidades del mar pero con el palzo de la tormenta de eril que está pasando por acá entonces había muchos días de agua de lluvia 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 que nos dejaba avanzar por aquí se baja se baja hasta cierto punto porque para allá ya se tapó ya para allá no podemos seguir todo eso se está limpiando porque como pueden ver la maleza ha crecido de todo lo que ha crecido de maleza la abuyama la está tapando y que es lo que hace que ella no crezca saludable bueno allá tenemos como especie de un highway para almacenar agua almacenar agua y esto amigos quiero dejarlo dejarlo todo todo pochichoncito todo lindo pochichoncito tuvo nueve cachorritos vale llévalos nueve cachorritos grandes sanos fuertes creo que es el último parto que va a tener bueno amigos no es más espero que le haya agradado los avances de este proyecto un nuevo proyecto que es el jardín de cactus esa vale y mi asistente de cámara y mi gatito preferido él es Tico José él a todas partes me acompaña ya saben por qué porque está pendiente de los grillitos se sabe que esos grillitos están acabando con el jardín de la mamá y viene a ayudar de una manera natural a acabar con ellos bueno no es más espero de que haya sido de su gusto bueno si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas es completamente gratis hago videos trato de hacer videos todas las semanas y espero que sea de tu agrado comparte dale like suscríbete de todo corazón te mando un beso un abrazo y chao chao hasta una próxima oportunidad chao